En horas de la tarde del miércoles 24 de septiembre, detectives de la Jefatura Nacional de Extranjería detuvieron a Fanny Hueso de 31 años, alias La Chili. Esta profugada de la justicia era buscada en Colombia por haber pertenecido a una organización criminal dedicada al narcotráfico, al porte ilegal de armas de uso restringido, torturas, homicidios, entre otros delitos. Hoy día, en la madrugada, fue expulsada a Colombia la ciudadana Fanny Hueso Bonilla. La unidad ha recibido múltiples denuncias respecto a declonación de tarjetas. Por lo tanto, nuestros detectives se abocaron a la tarea de recabar información de los mismos denunciantes y también con algún tipo de ayuda de la comunidad se recabó el lugar específico donde ciudadanos extranjeros estarían reuniéndose y concertándose para realizar este tipo de licencias. Tienen cinco hombres y una mujer, todos mayores de edad, de nacionalidad colombiana. Ellos estaban operando, la mujer estaba con una visa sujeta a contrato, por lo tanto estaba regular en el país. Ella estaba desde el 2010. Pero el resto estaba intermitentemente entrando más o menos desde esa fecha en calidad de turista. Habían tres que estaban irregulares. Y ellos estaban operando aquí y mandaban el dinero hacia su país de origen, a Colombia. Cuatro sujetos de nacionalidad colombiana fueron detenidos anoche, en coordinación con la Fiscalía Centro-Norte, específicamente la fiscal Joana Herrera, por el delito de uso fraudulento de tarjeta de crédito. La diligencia permitió recuperar un monto aproximado de 15 millones de pesos. Dentro de todos los antecedentes que hay, al menos en las diligencias que se efectuaron anoche, se logró determinar que el perjuicio causado a las víctimas era 30. Ahora bien, el perjuicio total de la banda no se puede estimar todavía, porque ellos llevaban operando bastantes meses. Hay información de que ellos enviaban dinero de forma parcelada a través de remesas, que enviaban a través de esta empresa de envío de dinero a Colombia. La participación de extranjeros, entre ellos ciudadanos colombianos, peruanos, bolivianos, quienes, algunos de ellos, mantenían decretos de expulsión en el país, también habían cumplido ya condena, ¿no es cierto?, por este mismo delito, y en base a la información de inteligencia. El día 2 de este mes, en hora de la noche, 21 horas aproximadamente, se persona, en dependencia de la Brigada de Investigaciones Especiales, una persona nacional chilena, quien manifiesta que ahora antes había sido secuestrado a su hermano. Liberación de la víctima, y luego de un proceso más o menos extenso, se logra la liberación aproximadamente a las 5 de la mañana del día siguiente, en el sector de Autopista Central con Américo Vespuze. Al momento de ser abordado, él está en su casa, afuera de su casa, y aparecen tres personas, según describe el testigo y el denunciante, que posteriormente identificamos como ciudadanos colombianos, quienes proceden a subirlo a un vehículo de color oscuro, mediante la utilización de esta linterna con un golpe de electrochoc, y por lo tanto aparecen algunas lesiones menores, pero que tuvimos que contratar en el hospital. ¡Gracias! ¡Gracias!